Yo tuve un ACV en el 2013 donde me descubrieron que tengo un aneurisma en las zonas bien y como soy alérgica al iodo no podían hacer mis estudios más complejos. Después de ver muchísimos médicos nueve en total los encontré a ellos, me lo recomendó mi médico cardiólogo y bueno, entonces enseguida tomó el caso Matías y me operó. Fue una operación de cinco horas y media, abrieron, fue complicado al principio pero cuando terminó la operación se acercaron a terapia intensiva, todos muy contentos porque si esperábamos un poquito más, no era un aneurisma de dos milímetros sino una aneurisma de cuatro milímetros con distintas protuberancias que ya estaban sangrando y si esperábamos un poquito más eso iba a reventar así que le agradezco a ellos que se han ocupado siempre de mí hasta el día de hoy, que me sigan atendiendo y es un grupo muy recomendable por el grupo humano, porque realmente saben lo que hacen. Yo lo que le aconsejo a todos que no se rindan, que lo hagan, mi operación fue de acá hasta acá y ustedes verán que no tengo absolutamente nada, son muy estéticos. Tanto Matías como Álvaro son personas geniales, con un grupo atrás, Micaela y todo su grupo genial, genial, genial. Se ocupa muchísimo del paciente, de que esté bien desde el principio hasta el final y después nos siguen consultando, nos llaman por teléfono, nos atienden a cualquier hora y la verdad que tengo que estar muy agradecida porque gracias a ellos hoy estoy acá sentada dando el testimonio de lo que realmente ellos hicieron conmigo. Yo quiero animar a las personas que son alérgicas al yodo, que no pueden hacerse estudios, que tienen miedo y que la verdad que hay muchos médicos que te dicen no lo hagas, no lo hagas porque te puede pasar tal o cual cosa, entonces quiero que se animen, que se acerquen, que hablen con los médicos, como médicos realmente especialistas en el tema, como en este caso, que realmente ellos saben y saben realmente si ustedes pueden o no pueden operarse. Quiero que tengan confianza en ellos porque es un equipo que vale la pena.